¿Cómo generemos más violencia en el fútbol? Vamos a continuar con la información. Señor director, me diré su compañería. ¡Ajala! Por favor, le invito a que vaya a la playa de estacionamiento y me espere al lado de la camioneta amarilla. Porque hoy vamos a conocer a nuestro actual jefe. ¡Ay, yo me muero por conocer el actual! Pero vamos a continuar. Ayer veíamos el extravagante estilo para dirigir de nuevo entrenador después de la playa de New Córdoba. Pero él no es el único caso. ¡Vaya, señorita, vaya! ¡Y una vez a la playa! ¡No se la pone porque llueve! ¡Está tan muy bien, Marta! Pero yo tengo un problema muy grave. ¡Soy chica! Acá vamos a conocer a los más loquitos que pasaron por el Perú y también por el resto del mundo. ¡Ríganse un momento! Dígame qué es lo que sabe hacer. O sea, yo mi especialidad es hacer de todo, de todo. ¿Vas a ponerme a Regen Carlos? ¿Pélez? ¿Que usted es... ¿Dónde es mi? ¡Pero tengo un problema!